Este es el décimo año que lo estamos haciendo. Nosotros, en particular, le ponemos mucho, pero mucho énfasis a la investigación. Creemos que en las ciencias económicas, en nuestra facultad, en nuestra universidad, tenemos que potenciar la investigación. Y en este caso es la investigación con propósitos de enseñanza, con propósitos pedagógicos, con el propósito de que en el aula el alumno encuentre otras herramientas de aprendizaje. Es tan turbulento el tiempo que vivimos y los cambios que se están sucediendo que este tipo de jornadas son altamente valiosas para terminar en, digamos, el aula, como digo, y en la enseñanza de nuestros alumnos. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para lograr una enseñanza de vanguardia como es el lema de estas jornadas? Bueno, es una gran pregunta, digamos. Hay muchos trabajos de investigación presentados, entiendo que están alrededor de 30 trabajos que se van a trabajar entre hoy y mañana. Contamos también con la participación de docentes e investigadores de otras universidades, de La Pampa, de Córdoba, de Rosario, del Litoral, y me estoy olvidando de alguna otra. Así que digo, la preocupación de tu pregunta es una gran preocupación que tenemos todos. Nosotros desde la facultad le dimos una vueltita propiamente a la investigación que hacemos, tratando de resolver problemas que tiene la sociedad civil. En este caso lo que tenemos que lograr es ese puente entre el alumno y la vida real, digamos, cotidiana, la vida de todos los días. En el medio están las nuevas tecnologías, está que el 70% de nuestros ingresantes sean a distancia. Estábamos recién en una reunión hablando de la plataforma digital que necesitamos. Y la plataforma es una cuestión técnica, tecnológica, pero hay que saberla administrar, ¿no es cierto? Entonces también estamos preparando una formación para los docentes en la virtualidad. Bueno, todo eso tiene que salir a partir de herramientas que se trabajen estos días. ¡Gracias!